¡Suscríbete! 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 y la entrada de los futuros graduados de la Infotech y el Instituto de Formación Technica y Profesional de Txot. A nuestro Creador, adorable Père Céleste, nos posternos devant tu majesté para te remercier, para te glorificar, tu sain nombre, Señor. Nos sabemos cuántos somos pobres, cuántos hemos pechado contra ti, Señor. Señor, nos venimos implorar tu favor al respecto de l'assistente toda entera, al respecto de todos los representantes que están aquí presentes, Señor. Permít que tu nos perdones porque somos pecadores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!